El jardín de la colonia Francisco Villa 3 de la ciudad de Colima está descuidado por completo por las autoridades municipales, pues no recibe mantenimiento, tiene mucha basura, maleza crecida y con problemas en su alumbrado público. Ante ello, son los vecinos quienes realizan acciones para tratar de limpiarlo. Sí está algo descuidado, la verdad es muy raro que vengan a hacer algo como por el jardín, no vienen a darle hora así que limpieza, a veces el gasto ya está muy alto y pues sí es incómodo para los niños estar ahí pues jugando. La basura, grafitis, ramas secas y canchas en mal estado es lo que destaca en el jardín. De acuerdo a los vecinos, las autoridades ni se paran por el lugar, lo peor señalan, es su alumbrado que no sirve y por las noches se convierte en un lugar inseguro. Vienen personas de mismo de aquí, de la colonia y en veces limpiamos, hacemos jornada para hacer corte de pasto cuando ya está crecido. Pues aquí en el jardín casi no hay luz, aunque están las lámparas pero no hay luz, es más la de la avenida la que alusa para acá. A un costado del jardín se encuentra un lote baldío por donde cruzan madres de familia y sus hijos que regresan de las escuelas, pero tiene exceso de maleza y también puede resultar peligroso. Manuel Pozos, Meganoticias.